Muy buenas comandos, sean bienvenidos a este video Ya somos 200 mil en el canal Realmente pasamos bastante rápido de los 100 mil a los 200 mil Pero a diferencia de cuando llegamos a esta otra cifra Ahora si voy a hacer un especial o algo así Esta cosa se mueve demasiado eh Pero no crean que va a ser un especial hablando de un arma super grande O un vehículo super cabrón, no, 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 no Sino que les traigo una recopilación A lo largo de los meses he recopilado varios comentarios Que bueno, simplemente son medio pendejos Y el día de hoy, sin exhibir obviamente a las personas que lo comentaron Vamos a leer algunos de ellos de manera al azar No crean tampoco que me voy a burlar de mis suscriptores, para nada Muy seguramente estas personas ni siquiera están suscritas Y solo pasaron por el canal, dejaron su comentario y se fueron Pero para que vean la calidad de los comentarios y las preguntas Vamos a empezar con la primera Uh, esta es buena Este comentario está en mi video del AK-47 en un minuto Se te olvidó mencionar que el AK-47 es una ametralladora de barrido Es decir, que no es para apuntar, sino para disparar desde la cadera Bueno, esta persona ha jugado demasiados videojuegos Ningún arma, ningún arma tiene su mira de adorno Está diciendo que el AK-47 es un arma de barrido O sea que accionas y disparas Y ya Y así se utiliza Así se utiliza Pendejo el que apunta con su arma Oh, este, este, este Oye, ¿puedes hacer un video de cómo saber si una katana está maldita? Para saber si tu katana está maldita, simplemente échale agua bendita Si se incendia, si era del diablo Este comentario es de mi video sobre los crímenes de guerra Donde explico pues la amplia variedad de crímenes que existen Y que algunas armas son ilegales en estos conflictos Aquí me preguntan ¿Pero esas armas se pueden utilizar en conflictos más graves? Estamos hablando de un crimen de guerra Para hacer un crimen de guerra, tiene que estar en la guerra ¿Qué conflicto es más grande que ese? De hecho, se lo hice saber Güey, la guerra es el conflicto más grave A lo que él me contesta Sí, pero por ejemplo, en la Tercera Guerra Mundial Ay, estos jóvenes que ya no saben leer Me tienen hasta la ver Este comentario es más bien de la plataforma morada Vayan a seguirme ¿Los policías pueden tomar cerveza en su trabajo solo para refrescar? No, beber bebidas embriagantes para refrescarte Es algo completamente ilegal si estás trabajando No importa de lo que trabajes Mientras dependas de una compañía, de una corporación O seas servidor público No puedes ingerir alcohol mientras trabajas Este comentario se parece mucho al que dijo que el AK-47 es un arma de barrido Este comentario estaba en mi video sobre las miras holográficas Para aficionados Solo te va a salvar el conocimiento y dominio de tu arma Bajo fuego, no tienes tiempo de utilizar miras que delatan la posición Muy probablemente con lo de delatar la posición Se refiere a que en los videojuegos Cuando apuntas un arma y te está viendo un francotirador Se ve como un destello Eso no existe Eso no pasa en la vida real Solo en condiciones muy específicas Estas podrían causar un reflejo Y aún así falta que tú notes ese reflejo Así que no, las miras no son de adorno ¿Por qué nadie quiere utilizar la mira de su arma? Hola, XD, Bo Es por presumir pero me di cuenta que tengo más subs que este canal XD, que bueno Uy, yo trato de responder la mayoría de los comentarios Cuando es una duda o es algo que puedo complementar No supe cómo contestarlos Escuchen En mi video sobre chalecos antibalas y qué calibres pueden soportar Me comentan Estos chalecos antibalas siempre hacen caer a su portador Pues del mismo blindaje que cargan Del mismo blindaje tiene que ser el cuerpo de quien lo porte A eso se le conoce como chalecos salvavidas Algunos son como la cerveza Que no tienen cuerpo Y cuando quieran poseerlo se dan cuenta de la verdad Yo asumo, asumo Que se refiere a que si estás muy ñango Si no tienes tanto cuerpo físico, músculo Pues un disparo en tu chaleco aún te va a causar grandes lesiones Ay no, otro de estos no Padre nuestro, bueno y santo Le pedimos por favor que sean retirados de todos los hogares De todo el mundo Todo tipo de armamento y munición En el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo Amén Y amén Porque dos amenes es mucho más cabrón Hay mucha gente, mucha gente Que me ha dejado comentarios de oraciones Pues haciendo alusión, ¿no? A que el armamento es del diablo y todo eso Pero pues si Jesucristo hubiera tenido un RPG No lo hubieran crucificado Yo solo digo Ay no, entre más bajo Escuchen En mi video sobre el gas pimienta Donde lo pruebo en mi mismo Apareció este comentario Creo que ahí sigue Creo que ahí sigue No me suele gustar ese tipo de contenido de armas O cosas de hombres Porque yo soy una persona De personalidad Muy femenina y tranquila Pero esta información me sirvió muchísimo Principalmente porque soy homosexual Me da gusto que mi contenido sea útil Simplemente es muy extraño Iniciar una conversación así Yo soy un helicóptero Apache Otro muy parecido Acabo de encontrar este canal Me encanta Soy mujer Qué bueno Uf, otro comentario De varios similares En mi video sobre los crímenes de guerra Es algo así Este video no tiene ningún sentido Porque en la guerra Todo se vale Obviamente pues es gente Que nunca ido a la guerra Que nunca se ha parado A leer los convenios de Ginebra Las convenciones de la Haya Pero pues no O sea en la guerra Hay leyes Hay tratados Que si bien Obviamente son violentados Y son rotos Por las naciones No significa Que no haya una penalización Contra ciertas personas Otra cosa Es que esta penalización No les importe Uy, otro comentario Relacionado al blindaje Buenas tardes Pero el blindaje Es inútil Con munición de punta De teflón explosiva Esa munición Yo no la conozco Pero si una protección balística Puede ser perforada Con munición perforante La munición explosiva Está más bien limitada A daños antimateriales O bien a munición De artillería O cañones de alto calibre Y en realidad La munición de rifles De asalto Por ejemplo Que tienen ojiva explosiva Tiene menor rango De perforación Que una munición Convencional Porque esta Impacta y detona No impacta Y continúa Como las demás Ya quítela el internet A mis primitos Por favor Vaya Encontré otro De los comentarios Más comunes Entre mis videos Amigo La has cagado Con esa presentación De caricaturas Sin seriedad No te daré el link Por falta de seriedad Desde el inicio De mi canal Yo utilizaba memes Para explicar los temas Y luego cambiamos Al formato Del perrito táctico Que evolucionó Al formato Del topito táctico Que es mi perro Se sorprenderían De la cantidad De gente Que al ver que explicas Un tema De manera dinámica Graciosa Para hacerlo más entretenido Se enojan Ellos quieren ver a alguien Que ponga un arma Sobre una mesa Y dure hablando Hacia la cámara Dos horas Sin nada Como si fuera una clase Pero pues mi contenido No es así Aquí me están comentando Dudo mucho Que seas policía Bueno Ya no soy Pero esto me lo comentaron En uno de mis podcasts Donde estoy uniformado Hablando hacia la cámara Patrullando Deja de hablar de cosas Que no sabes Y nunca has tocado No eres policía Lo sabemos Y vas a ir preso Por ese motivo Que sabes Que onda Con esta gente Tan enojada Que onda Tengo Tengo O sea fácil Fácil Más de Veinte O veinticinco Videos Donde literal Estoy uniformado Platicando a la cámara Mientras estaba trabajando En horas libres En momentos libres De mi De mi trabajo Los que bauticé Como podcast patrullando Que luego se acabaron Después de mi lesión Y luego se convirtieron En podcast patrullando Pero en la oficina Y luego pasaron A convertirse A hablar en mi sala Veamos si el siguiente comentario Me alegra un poco el ánimo No me gustan las armas Oigan chicos No es por asustarlos Pero mi canal es de armas Uff Estaba buscando este comentario Yo sabía que lo tenía guardado En algún lado No Ojo con lo que van a escuchar Ojo con lo que van a escuchar Como saben Tengo la dinámica De que en mis videos De armamento Donde hablo de armas específicas O historia Características Y variantes Existe la dinámica Que el arma que sea más votada En los comentarios Será el arma De la que hablen En el siguiente video Ya con ese contexto Sobre la mesa Vamos a leer esto Gracias por no tener en cuenta El arma que te dije La UCI No es ni la mitad interesante Que el Heckler & Koch G11 Es un prototipo De fusil de asalto Desarrollado Durante la década De 1970 Y 1980 Por el No voy a leer eso Ok Que me dice toda la información Que me dice toda la información Del arma Pero 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 Lo interesante Está aquí Después de ponerme una Biblia Sobre las características Del arma Que él solicitó La G11 Me pone Bueno Bueno Cada uno Con su canal Hace lo que quiere Pero perdí el interés En colaborar En este canal Con mis comentarios Suerte Espero que mi hueco Lo llene pronto Alguien Que pedo No mames Me reclamó Como si fuera su ex Que pedo Es que El vacío En mi corazón Veamos un comentario Más corto Para Para Tranquilizarnos AP No es Antiblindaje AP Significa Armor Piercing Perforador De blindaje Esto Abate El blindaje O sea Que es Antiblindaje De nada Ah miren Encontré otro comentario Enojado Hace tiempo Me hicieron este meme La captura La sacaron De mi video Donde pruebo El gas Y miente De mi mismo Pero bueno Dice Ya quiero que mi papá Me compre muchos juguetes El padre balanceado En la frontera No Jajajaja Está chistoso Está chistoso Pero 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 Siempre va a haber alguien A quien eso Le parezca Malo Cancelo mi suscripción Tratar de mejorar Sacrificándolo todo Y morir asesinado No es gracioso Ojalá te reporten Es un meme Mano Es un meme Es un meme Está bien tonalisis Lo único que me molesta Son esos perritos bobos ¿Qué traen contra los perritos? ¿Qué traen? También monitos Miren 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 Hay un bonito Hay un bonito Es topito Y ese perro ¿Para qué? Se ve muy hot Me rindo con esta gente Me rindo con esta gente Que no le gustan los perritos Chicos Como saben Yo he tenido varios tiktoks Me los borran Porque no se puede subir contenido Sobre armas de fuego En esa plataforma Y básicamente Y básicamente me la estaba jugando Subiendo cosas Que sabía que podían ser borradas O no Esto conllevó a que varias veces Me borraran mi cuenta Ya llevo como 4 o 5 Pero en sí Veo esta plataforma Como algo más Para hacerte publicidad Que en sí Como para generar un ingreso Algo que he hecho más Con los shorts Aquí de YouTube Pero si han visto algunos Saben que siempre le pongo La cotación de mi canal Y de mi plataforma morada Esto porque Sí ha habido situaciones En las cuales Descargan mis videos Y los suben a otra plataforma O los suben a TikTok Haciéndose pasar por mí No es que me crea muy famoso Pero ya me pasó 3 veces Así que decidí colocar Bueno pues El nombre de mi canal Grande y claro Para que sepan Que ese video me pertenece No saben La cantidad de veces Que me preguntaron Esto ¿Tienes un canal de YouTube hermano? Saludos Y si tienes ¿Cómo lo busco? Así es Hay gente Que no pone atención Esta es una persona Enojada con la policía En uno de mis podcasts Patrullando Hablo de que arresté A alguien Que estaba intoxicándose En la vía pública Ese comentario Guiaba hacia Una historia diferente Pero pues Intoxicarse en la vía pública Es consumir cualquier tipo De narcótico O bebida embriagante En la calle No es un delito Es una falta administrativa O sea Que conlleva A 12 A 48 horas De cárcel Dependiendo del municipio Y del estado Aquí máximo Son 36 horas Y bueno Si quieres consumir alcohol Por ejemplo Hay establecimientos Bares Antros O bien Tiendas Y lo consumes En tu casa Bueno Aquí me comentan Intoxicación En la vía pública ¿Qué pedo? El alcohol intoxica Ergo Si te bebes una chela En la mesa En la mesa De afuera De algún local Gastronómico Pues te estarías Intoxicando En la vía pública Güey No en vano Les cabe El mote De perros De sistema Pues solo Obedecen Ordenes Sin chistar La última parte Como que no la entendí Muy bien Hay gente muy enojada Allá afuera Pero sí Si consumes bebidas Enbregantes En la calle O fuera De un local Gastronómico Estarías cometiendo Una falta Administrativa Otra cosa Muy diferente Es que estos Restaurantes Tengan ya sea Terrazas O espacios De aire libre Sin embargo Que tengas acceso Al aire libre No significa Que se había Pública Esta está Delimitada Por el terreno Del local Digo No sé Por qué Explico esto Obviamente Sabes Donde termina La banqueta Y empieza Un local No es como Que llegas A un restaurante Y está La cocina En la banqueta Y las mesas En la calle Y el mesero Arriba de un carro Pero bueno A veces hay que explicar Temas muy básicos A esta gente Uh otra persona Enojada Me caes de la verga Porque eres policía Que onda con la gente Que odia a la policía Poniéndonos un poco Serios con este tema Yo tengo una filosofía Que desarrollé De manera individual La cual dice Que un ciudadano Puede tener Una o dos Experiencias malas Con la policía Y va a Satanizar Toda la profesión Cualquier persona Que trabaje en ella No importa su país No importa Si lo conoce O no lo conoce No importa Nada Esto porque Por ignorancia Sin embargo La mayoría de policías Yo incluido Mientras servía Vamos a tratar Con cientos O miles De personas Que nos quieren lastimar Que nos quieren hacer daño Que quieren hacer daño A los demás Y aún así No generalizamos Que toda la población Son como el primito Que acabo de arrestar Todos somos seres Individuales Y hay que tener La conciencia suficiente Para aceptarlo Pero mucha gente Se va a refugiar En el Todos son iguales Porque a ellos Les pasó Este es bueno En mi video De la semana pasada Donde hablé sobre Los chalecos Antibalas Y como funcionan Hago mención De que el impacto También te va a causar dolor Dependiendo del calibre Y del nivel de la protección Vayan a verlo Si quieren más información Pero a grandes rasgos Dependiendo del calibre Y con lo que te disparen Te puede romper las costillas Te puede doler Te puede sacar el aire O puede que simplemente Sientas El impacto Y nada más Bueno Tenemos otro experto Que dice que un impacto De bala no duele Ya que se me olvidó Que nosotros Tenemos músculos Cuando una placa De blindaje Del nivel 4 El nivel más alto Recibe un impacto De digamos 7.62x51mm De un FNFAL Si bien el blindaje Este hecho para resistir Se va a deformar Y va a causar Pum Un gran abultamiento Ese abultamiento Te va a golpear Directamente en el pecho O en el estómago Y si Duele E incluso personas Han perdido la vida Aún sin que Ninguna ojiva Hay entrado en su cuerpo Únicamente por daño Traumático Que fracturó Sus costillas Y perforó Sus órganos Pero mi compa Exterminator Ya en las balas No le hace nada Si los policías No sean tan corruptos Ay no La corrupción La corrupción Está horrible La corrupción A ver chat Les tengo una pregunta Si las armaduras policiales Son inmunes A las mordidas De zombies ¿Por qué en todas Las películas y series Los policías No duran nada? Esta pregunta Me la han hecho fácil 4 veces Sobre todo Haciendo alegoría A la serie De The Walking Dead Y pues la respuesta Es muy fácil Son caricaturas Comandos ¿Alguna vez jugaron Arrojar una piedra? De no sé A ver quién llegaba A una piedra más lejos ¿Recuerdan más o menos Cuántos metros Pudieron arrojarla? Bueno Una granada No pesa más Que una roca Que pueda caber en tu mano Y con esa información Nuestro amigo comenta Nadie lanza una granada A 30 metros Si llegan a 15 Es demasiado He ahí la importancia De hacer ejercicio Uy Este primito Yo estoy en contra De detonar pirotecnia Porque asusta a los perritos Y los puede lastimar Así como también puede hacer Que pierdan la vida Y claro Mucho más estoy en contra De realizar disparos al aire Eso es naco Con este pensamiento Cada vez que se acerca Navidad O Año Nuevo Hago publicaciones Al respecto Para tratar de Concientizar un poco A la gente Y nunca falta Que llegue alguien así Yo digo que Si hay que detonar Porque a veces Los perros Están ladra y ladra En la madrugada Y no dejan dormir Ni una pequeña venganza No está tan mal Que vergüenza Compartir oxígeno Con alguien como tú Hermanito La verdad Oh miren Un comentario Bueno de un suscriptor Puedes que ser Video de Historia de Revolver O pistola de fugo Me saludas Agradezco de corazón Esa clase de comentarios Porque apoyan al canal Para dejar un comentario Escribes en una computadora O en un teléfono El teléfono Tiene autocorrector La computadora Te avisa Cuando la palabra Está mal escrita Es muy difícil Escribir tan mal Pero te mando un saludo Amiguito Te mando un saludo Alan No voy a decir Tu usuario completo Pues para no doxearte Desde que hago videos De armas Han llegado Muchos expertos A tratar de corregirme En mis videos Hay ciertos videos Que tienen errores Tengo que remasterizarlos Son dos Son dos que tengo vistos Por ahora Pero la otra gran mayoría De correcciones Siempre empiezan Siempre empiezan Con una plantilla En Wikipedia Se dice que probablemente Fue la Renault FT17 Y no el Cardenloido Que bueno Punto de aparte Sobre el tema De las mini tanquetas Gente No utilicen Wikipedia Wikipedia Es uno de los peores lugares Para informarte Por el simple hecho De que yo ahorita mismo Incluso Puedo meterme A cualquier artículo Modificarlo Y guardar la página Es por eso Que a veces escribir un guión Me toma dos o tres días Porque tengo que estar Buscando Y buscando Y buscando Páginas PDFs Tesis Sobre un tema En particular Y si tú buscas Información en Wikipedia Puede que simplemente Sea información falsa Que alguien puso ahí Para rellenar O lo puso Porque le pareció gracioso Que alguien lo fuera A copiar Para una tarea Y se equivoque No todo lo que está En Wikipedia Va a ser falso Idiota Ok No te enojes Mejor veamos una petición Alguien que me haya pedido Un video De algo interesante ¿Podrías explicar El final de GTA San Andreas Y en qué hecho Está inspirado Por favor? ¿Qué? Veamos qué comentario Dejaron en mi video Sobre la historia Del gas pimienta Bro A nadie le interesa La historia Del fucking gas pimienta Ve al grano Gracias Pero si de eso Trata el video Miju De hecho Ahora que hablamos Del gas pimienta La defensa personal Es un tema muy importante Yo les hice la mención Que un cuchillo Es un arma catalogada Como un arma De defensa personal Inútil Por mi experiencia Y la cantidad de veces Que vi que una persona Trató de defenderse Con un cuchillo Y lo utilizaron en su contra O bien Se hirió solo Abanicar un arma Punso cortante No te va a salvar De una agresión Y por suerte El mundo está lleno De expertos Como este chico De aquí La cosa es que Si que atacan Con cuchillo Si logras esquive Sujetas la mano Si sabes Le das con todo Si sueltan el cuchillo Puedes utilizarlo Con machete Es la gente Olvida las cosas Que están a los lados La ortografía Es un animal En peligro de extinción Bueno Aquí nos explica Nuestro maestro En defensa personal De que si te atacan Con un cuchillo Lo esquivas Sujetas a la persona Y le das con todo No sé a que se refiere con eso Le quitas el cuchillo Puedes utilizarlo En su contra Ese soy yo Después de haber visto John Wick Veamos un último comentario Antes de irnos Mi única pregunta es ¿La pistola Es real? En este momento Ya no tengo arma de fuego Ya que era mi arma de servicio En la policía Pero muy seguramente La vieron en varias tomas Ya que en algunas Incluso la manipulo Y mucha gente Muchísima gente Me llegó a preguntar Si mi arma De la policía Era real Yo no sé En qué lugar Les dan pistolas De gomitas A los policías Pero pues sí Si era real Qué pedo Aún faltaron Varios comentarios Que quería leer Pero realmente Este video Creo que va a ser Bastante largo Llevo Una hora 59 minutos De grabación Y aún tengo que editarlo No sé cuánto va a durar Este video Y me quedaron Aproximadamente 40 O 45 Más o menos Comentarios que leer Pero eso A lo mejor Podemos hacerlo En otro especial De hecho Quizá para un 300 mil Suscriptores Podríamos hacer mejor Un preguntas y respuestas Porque aunque me gustaría Compartir varios De estos comentarios Realmente El contexto Bajo el que estuvieron escritos Es muy difícil Le explicar Y no va a tener Mucha gracia Pero espero Haberles arrancado Alguna sonrisa Y sobre todo Con la ayuda De mis panas Aquí Que muy seguramente Nunca volvieron al canal Y bueno Eso sería todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Y se hayan entretenido Gracias a ustedes Ahora somos 200 mil hermanos De armas Y de hecho Tengo pensado Más o menos Que incluso Este año 2024 Podría llegar A los 300 O incluso 400 mil Suscriptores Si sigo Más o menos En este ritmo Pero bueno No puedo ver El futuro A lo mejor Mañana el planeta Explota Pero esperemos Que no sea así Nos vemos La siguiente semana Con otro video Bye Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos El enlace a mi canal Secundario Y mi enlace A la plataforma Morada Donde estaremos jugando Después de terminar Este video Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los argentos del canal Quienes me apoyan Para hacer este contenido Más fácilmente Si tú también Deseas apoyarme De manera más directa Solo da click En el botón de unirse Al lado del botón De la suscripción Y obtén beneficios especiales Como también insignias Personalizadas Al lado de tu foto De perfil Y emotes personalizados Yo soy Sierra Y me despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!